Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hoy nos acercamos a algunas de las últimas películas premiadas y reconocidas en diversos certámenes y festivales para reflexionar juntos sobre su mensaje desde una perspectiva cristiana. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué película has recomendado este año a algún amigo? Bueno, pues os dejo ya con nuestro reportaje sobre cine y fe. Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, Capichi. Gracias. En La La Land, la ciudad de las estrellas, Mía sueña con convertirse en actriz y entre casting y casting trabaja como camarera en Los Ángeles. Sebastián, pianista frustrado en una época de cambios estilísticos, persigue dirigir un día a un club con el jazz más puro como eje. Estás despedido. Es Navidad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo. Te he oído tocar y quería... Cuando se conoce en su incansable búsqueda del éxito artístico individual, compite con los sentimientos que pronto nacen entre ellos. ¿Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú? ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. El problema que surge es cómo mantener esa motivación cuando se tienen fracasos, cuando hay adversidad. El problema es también no dejarse arrastrar demasiado por sentimientos, cuando tienen como única guía quizás esos momentos que todos tenemos o consideramos como felices. Y sobre todo, cuando la única esperanza que se tiene es sentirse realizado uno mismo. La La Land es una película que muestra esto muy bien, como es prácticamente imposible que si contamos solo con nosotros mismos para tomar decisiones nos vamos a encontrar con frustración, nos vamos a encontrar con dudas, nos vamos a encontrar, en consecuencia, con una insatisfacción vital. Seis premios Oscar, incluidos el de Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Fotografía, encumbran esta obra protagonizada por los jóvenes talentos Emma Stone y Ryan Gosling. Todo un musical como los de antaño con una pregunta clave en el horizonte. Si preguntamos a un cristiano qué debe hacer con su vida, lo más natural es que nos responda que la voluntad de Dios. Dios nos da a todos dones, nos da talento, como a estos jóvenes de la película y nos da sueños que queremos cumplir. En cómo queramos desarrollarlos, si va a ser para realizarnos nosotros mismos o ponerlos al servicio, va a estar la diferencia. Lo que debemos hacer es buscar primero las cosas de Dios. Y todas esas cosas que nos preocupan, el qué hacer con nuestra vida, con quién compartirla, pues va a ser respondido. Julieta, que da nombre a la última película de Almodóvar, lleva 12 años sin saber nada de su hija Antía cuando se encuentra por casualidad con una antigua amiga de ésta. Al conocer Julieta las novedades de quien la abandonó tiempo atrás, decide escribirle una carta. Allí abre su corazón y expone episodios clave de sus últimos 30 años. La actriz Emma Suárez da vida a sus años más recientes y Adriana Hogarte a los más lejanos, en un intento desesperado por explicarse a sí misma y alcanzar el perdón. Julieta es una sorprendente película de Almodóvar porque nos introduce en un tema no muy habitual en su filmografía. Es cierto que aparece el tema de la madre, sin duda no sería Almodóvar, y la muerte, una de las grandes obsesiones sin duda de este gran creador, el genio todavía poco reconocido en nuestro país. Y sin embargo introduce una cuestión como es la culpa, algo que para él, que tiene esa fama además de amoral, absolutamente exento de todo sentido de responsabilidad, es sorprendente. Y sin duda que te introduce a uno de los grandes temas bíblicos por antonomasia, que es no solamente nuestro sentido de responsabilidad, sino esa conciencia profunda de que hemos fallado, de que hemos fracasado en nuestra vida, y todo el empeño de su personaje es cómo lograr la redención en medio de esa culpa. La culpa y la pérdida entretegen un film que lograba el Premio Goya a Mejor Actriz para Emma Suárez y siete nominaciones, así como candidaturas a diversos galardones internacionales. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor. La búsqueda de expiación del personaje de Julieta te muestra en definitiva que necesitamos de otro, que lleve esa responsabilidad que nosotros no podemos cargar. La tortura, agonía, el sufrimiento del personaje realmente de Emma Suárez. Es impresionante, y te muestra cómo ese dolor que hay en la condición humana, y que lleva finalmente a la muerte, como en toda la obra de Almodóvar, solamente puede encontrar respuesta por una expiación en la cual otro, por medio de su muerte, nos libre finalmente de las consecuencias de nuestro propio mal. Y esta es, por supuesto, la única respuesta de la cual no habla la pregunta de la película, pero para eso están las películas, para plantear las cuestiones y preguntas. Las respuestas las buscamos en otro sitio. Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí. Segunda Guerra Mundial. En la cruenta Batalla de Okinawa en Japón, el joven cristiano Desmond Daz se dispone a nadar contra corriente. Opuesto a la violencia, pero con el firme deseo de servir, no ceja en su empeño de participar como médico durante la contienda. Su actitud le vale al inicio la oposición de la sociedad, y se enfrenta a las autoridades militares por no empuñar un arma. Hablamos de hasta el último hombre. Le van a tratar, como dice en una de las frases estupendas de la película, que le tratan como a un criminal por no querer asesinar y matar a nadie. Con un mundo tan decidido a destruirse, no me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo. La sociedad rechaza ni siquiera el intentar comprender o buscar un poco cuál es la justicia divina. Se va a encontrar con que se desobedecen los mandamientos por intereses propios. Se va a encontrar con que se crean leyes para actuar en contra de la voluntad de Dios. Incluso hacerlo la mayoría de las veces en su propio nombre. Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja. Esta película no pasaba desapercibida, y conseguía los Oscar a mejor montaje y a mejor sonido. Una historia de valor basada en hechos reales. Decenas de vidas a salvo en medio de un escenario sombrío. Voy a llevarte a casa. ¿Tienes que ver algo? ¿Quién ha sido? Das, el cobarde. Mañana volvemos ahí arriba. Y no querrán hacerlo sin ti. El protagonista tiene en todo momento en la cabeza dos mandamientos. No matarás, es uno de ellos, y el otro mandamiento que tiene en la cabeza es el de os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esta es la pequeña gran hazaña del personaje. Ama incluso en la guerra. Pone su vida al servicio de los demás en el propio campo de batalla. Más vale que vuelvas a casa conmigo. Por favor, señor, ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más. Demuestra cómo se puede vivir una vida de fe y una vida de esperanza, que además nos permite ver muchísimo más allá de lo terrenal, y nos permite realmente ser un foco de luz y de bendición a los que nos rodean. Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? En la llegada, la experta en lingüística, Luis Banks, se ve de pronto en el centro del tablero mundial. Una docena de naves acaban de llegar por sorpresa a la Tierra y las autoridades le piden averiguar las intenciones reales de los extraterrestres. Para ello necesitará aprender a descifrar y poner el sentido a un lenguaje extraño. Ante la visible incomunicación y la sensación de amenaza, una nueva guerra mundial está más cerca. Su protagonista es una lingüista, por lo tanto, que lo que intenta es encontrar esa clave, esa hermenéutica dramática que te explique, no solamente el sentido de su mensaje y comunicación, sino también del propio tiempo. Porque, en definitiva, la llegada es una historia sobre el tiempo, porque te muestra cómo no solamente la palabra condiciona nuestra mente, sino lo que somos, el pasado y el futuro, también tiene su clave, no en cualquier lenguaje, sino en la palabra última, aquella que da el sentido último a las cosas. Y, sin duda, que esto nos muestra la Biblia que está en el autor de la vida misma. Por su palabra, produce la vida. Es más, la produce de nuevo. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma. No necesito una intérprete para saber lo que eso significa. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento. El Oscar a mejores efectos sonoros y ocho nominaciones ponían de relieve una cinta con un cartel de lujo gracias a Amy Adams, Jeremy Renner o Forrest Whitaker. Un relato en torno a la palabra, idea que entronca con la revelación divina en la Biblia. ¿Confías en mí? Es una lingüista que intenta encontrar no solamente ese círculo perfecto que dé sentido a ese idioma extraterrestre, sino también la propia clave de su tragedia personal. La enfermedad de su hija, terrible y terminal, le enfrenta a la cuestión de cuál es el sentido y el propósito. Y esta es, en definitiva, la pregunta que tienen a estos seres alienígenas. ¿Cuál es el propósito por el cual están en esta tierra? La pregunta a la cual todos debemos responder. Y esa nos muestra la historia, solamente se encuentra la respuesta en la palabra. Esa palabra en la que estaba la vida, desde el principio, y que da la vida a los hombres. Y nos muestra que, en definitiva, aquel que está en el principio, está también en el final. Él es el primero y el último, el que tiene el sentido y el propósito de todas las cosas. La La Land y la búsqueda incesante del éxito personal. La culpa, el anhelo de redención en Julieta. Hasta el último hombre y la integridad a pesar del rechazo. El propósito y la incomunicación en la llegada. Preguntas vigentes en nuestro siglo, plasmadas en obras de arte. Muy interesante este acercamiento al cine desde una óptica cristiana. José Pablo, ¿existen también películas producidas por iglesias o entidades evangélicas? Sí, por supuesto que sí. De hecho, en los últimos años ha aumentado el número de producciones y la cantidad de las mismas. No siempre la temática religiosa, aunque, por supuesto, todas tienen un alto contenido de valores cristianos. Por ejemplo, Lutero, una película histórica excelente, con Joseph Fitness interpretando el papel del reformador. O Amazing Grace, que cuenta la vida y la lucha del abolicionista William Wilberforce. Desde que soy niño recuerdo estas películas. Yo no sé, Benny, si tú llegaste a ver Los inquietos, una producción de 1965. Bueno, es que yo no había nacido todavía. No había nacido, claro. Es que tú eres muy joven. Pues una película que ya en aquella época, fíjate, tenía una gran calidad. O El refugio secreto que cuenta la vida de Corrie ten Boom en un campo de concentración nazi. Pero si una película sobresale en el número de espectadores, en las lenguas a que ha sido traducida, por el alcance global que tiene, es Jesús, el hombre que creías conocer, que está distribuida por Agape. La gran pantalla es un mundo y un medio excelente para exponer nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Y es lo que muchos directores y productores intentan transmitir un mensaje. Y Jesucristo nos dijo a los cristianos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Compartir la historia de Jesús, su mensaje y su proyecto social es la gran motivación del cine evangélico. Pero también ofrecer una alternativa sana de entretenimiento que promueva los valores que construyen un mundo más justo. Desde aquí, yo quiero felicitar a todos aquellos que están trabajando en esta industria con el mismo objetivo de llevar paz y salud a las naciones. Pues nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animarte, como en otras ocasiones, a leer la Biblia. Y si no lo has hecho todavía y no tienes este Evangelio de San Juan, es un buen momento para pedirlo totalmente gratis al teléfono 91-743-4400. Este es un regalo gracias a las Iglesias Evangélicas de España y el teléfono al que podéis llamar, repito, es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, atentos, porque vamos a sortear un nuevo libro titulado Justicia generosa. El autor es Timothy Keller y la editorial, Editorial Andamio. Si te gusta nuestro programa y crees que realizamos una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desea promoverla con nosotros. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.